el sistema de emisoras atalaya presenta su programa el personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero andrés mendoza paladines anécdotas recuerdos y vivencias especiales esto es el personaje de los viernes por los 680 kilohertz de atalaya una potencia en radio bienvenidos como estamos amigos del personaje del viernes en este programa especialísimo realmente con un personaje como es el ex alcalde de guayaquil ex presidente constitucional de la república entre otros importantes es intendente general de policía del guaya es intendente es abanderado olímpico de la república de ecuador en munich en munich es vice campeón suamericano los 100 metros planos el presidente barcelona presidente para completar un poco perfecto me parece bien el agua abdala bucarán ortiz aquí presente después de un año y un poco más de no haber dado declaraciones está con nosotros el personaje del viernes gracias por acompañarnos abogado muchas gracias andrés bueno estoy aquí porque tengo dolor de patria porque he mantenido el silencio que es una herramienta maravillosa del ser humano mayormente para mí que he sabido archivar mis silencios para tener tranquilidad y paz porque vivo feliz con mis nietos y mis hijos mira que porque agda la vuelve a hablar y porque va a seguir hablando porque aspira a nada porque aquí anda la presencia de república lo más fácil que hay ante la decadencia y la falta de valores políticos y morales de los políticos ecuatorianes facilito ganar yo estoy una encrucijada filosófica sabes porque cuando yo llegué víctor miranda que fue el que creó la fuerza de los pobres me dio un golpe muy duro qué pasó en el corazón porque yo le dije víctor vamos a hacer otra canción y él me dijo presidente mataron la esperanza mataron la esperanza o sea él creía que ya no había mañana ya no había ya ni había retorno después de de lo que me han hecho y me habían hecho peor ahora después de todo lo que me han hecho con estos juicios que me han montado pero exactamente regreso yo regreso en el 2017 2017 pero eso lo puse en balanza justamente todos estos meses con un hecho que me impactó a mí en la república panamá era el año 1998 fit 97 por las navidades creo o después de las navidades era antes de la segunda vuelta de noboa y mahuatl y me mandaron un cassette de un programa creo que era primer impacto algo así uno que hacía el cholo delgado si yo creo que se llamaba primer impacto algo así no me acuerdo cómo se llamaba y me mandaron en un betacán y eso me impactó al corazón porque relataba delgado la muerte de un anciano mendigo que andaba por las calles del malicón y que en una madrugada se ahorcó se colgó de una de las barandas de hierro que hay ahí mirando el río y este hombre leía delgado había dejado un papelito escrito con muy mala castellano o sea un casi analfabeto pobre hombre 70 años y cuando lo leyó a mí se me partió el corazón porque decía perdóname diosito por quitarme la vida que tú me distes ya no la necesito no tengo padres no tengo hijos no tengo familia no tengo a nadie y me estoy muriendo de hambre yo ya no tengo ninguna esperanza en la vida perdóname dios pero solamente pido un favor al país le pido al señor Novoa o al señor Maguat al que gane que cuando gane traigan a Agdalá por favor usted se sobrecogió con eso por supuesto yo era una semana completa entonces yo ya pensé entre las palabras de Víctor Miranda de la falta de esperanza que él tenía y pensé la esperanza de un hombre que estaba muriendo pobre hambriento cuyo último sueño era que vuelva a Andalá no le pedía nada más a la vida entonces por eso yo he guardado mis silencios los he archivado y recurro nuevamente al don de las palabras porque los políticos hablan y hablan y hablan y hablan sencillamente por promenar porque no sienten nada pero en mi caso cuando yo hablo yo sé plenamente que mis palabras son mis lágrimas guardadas mis sufrimientos mis exilios mi lucha mi enfrentamiento un poder fáctico tan terrible como es la oligarquía ecuatoriana las fuerzas armadas la iglesia la prensa entonces por eso recurre a la palabra para contrastar cosas que ha dicho la prensa esta vieja víbora vestida de serpiente que no puede cambiar de piel pero quiere tener la calidad moral de calificar a una familia allanarla televisarla públicamente violando la ley inventando cosas y luego que se han descubierto que las cosas han sido todas falsas no tienen ni el valor siquiera de aclararlo o dar un espacio televisivo ¿y por qué usted cree que es eso? bueno eso es muy sencillo porque ellos quieren derrotarme y me sienten derrotado es porque son hombres que no son talentosos ellos no saben que no hay nada más hermoso y mayor victoria de un hombre que levantarse sobre la derrota y básicamente es porque yo soy un hombre libre soy un hombre que nunca ha sido dominado ni por el hierro ni por el oro de los poderosos de este país yo no soy un esclavo de nadie yo nunca he tenido amos entonces eso les causa un gran grado de temor y se genera un odio contra Bucarán y claro como a mí nunca me vieron nunca me miraron las oligarquías yo siempre fui invisible para ellos yo solo vivía en el corazón del pueblo porque yo tengo un patrimonio que no tiene ningún político de costoneano vivo en este momento hay personas que la gente los quiere políticamente porque han hecho obra porque tuvieron todo el dinero del mundo lo que tú quieras y tienen una relación de afecto con esos líderes pero mi relación era amor con los pobres y la patria cuando Bucarán entraba un pueblo los pueblos se estremecían las calles temblaban la gente estraba trepada en los árboles en los ríos en los puentes eran marejadas humanas que no se volverán a repetir por lo menos en 100 años primero porque hoy la política es de internet de tiktok y todas estas y segundo porque ya no hay pues los mítines en las plazas públicas como había como si estén en la época de Velasco de Don Buca o en mi época entonces recordamos ese cuando regresó se acuerda en el helicóptero eso es una cosa estremecedora mis enemigos mis enemigos creen que me han hecho daño y creen que ya estoy derrotado y yo me río porque veo la esperanza de ese anciano que murió y básicamente porque yo no necesito pues mi patria para poder vivir yo nací aquí y aquí viviré toda mi vida pero mi patria siempre ha sido el destierro y el destierro es para los hombres con un espíritu vigoroso y ejemplar es una batalla contra el hambre contra la necesidad contra la angustia la angustia el desamparo el destierro es un grito profundo espiritual en el corazón de un hombre que nunca lo deja de tener sueños entonces yo porque estoy aquí porque un político debe retirarse el día en que sus recuerdos pesen más que sus sueños pero yo cada vez que hablo de política mi corazón se hincha se inflama se incendia tengo más sueños que nunca hasta que tienen más sueños que recuerdos claro mira yo soy una granada que todavía no estalla y tengo 70 años a mí me han limitado tanto que nunca me dejaron estallar y estoy a punto de estallar este nuevo fracaso de tu pariente creo que es no sé si es pariente tuyo o no el señor presidente de la república mi amigo el pariente sí el señor Guillermo Lazo no tan cercano pero pariente el señor Guillermo Lazo este fracaso a mí me ha me ha martirizado porque yo creí en él yo confié en él yo voté por él claro muchos votaron por él yo ordené a mi partido le supliqué a mi partido que luchan por él sencillamente porque no quería votar por la otra opción pero nunca me imaginé que no estaba preparado para gobernar nunca me imaginé que iba a tener un cerco de amigos que se han convertido en un cerco de delincuentes nunca me imaginé yo lamento mucho la enfermedad que él tiene y yo trato de ser noble con él para no golpearlo porque esas cosas estas cosas intranquilizan al ser humano deprimen escuchar comentarios de un amigo pero desgraciadamente es la verdad y lo prioritario para mí es el pueblo ecuatoriano entonces estoy muy decepcionado estoy muy decepcionado muy golpeado o sea que usted si tuvo esperanza de que esto como muchos que estaba totalmente seguro y es una cosa rara en que yo haya estado tan esperanzado porque yo siempre supe o me han dicho yo nunca conocí en mi vida rico sabio ni sabio rico ¿por qué? porque los gestores de mi intelecto de mi filosofía de mi vida han sido Juan Montalvo Jesucristo inclusive Mahoma Gandhi Luther King Vargas Vilas o sea escritores y rectores espirituales de la humanidad Buda que han sido todos hombres pobres pero son realmente los sabios de la humanidad yo no reconozco en Sócrates un millonario ni en Alexágoras ni en Proctágoras ni en Platón no reconozco un millonario hombres pobres que le dieron sabiduría al mundo y yo que soy un hombre que no vive la sabiduría del hombre sino que vive el poder de Dios estoy completamente consciente de que no sé cómo confié tanto en Blasso porque yo le daba consejos le llamaba por teléfono le escribía mensajes tratando de ayudar pero el presidente Lazo es un hombre que no se deja ayudar usted ha tenido amigos también ricos o él no escucha yo tengo amigos ricos por eso te digo que yo no conozco en la vida rico sabio ni sabio rico ser rico es propio de un hombre que tiene la suerte y la envergadura de saber hacer dinero así es pero eso no lo hace un hombre feliz un hombre feliz es aquel que tiene un estado de alma en paz que tiene una conciencia tranquila que es amado por sus familiares un hombre feliz es quien se realiza como ser humano entonces yo soy un hombre tremendamente feliz y en este caso estoy tremendamente decepcionado tremendamente decepcionado porque yo creí que él con su experiencia de banquero podía poner su conocimiento en función del pueblo ecuatoriano pero no es así veo que su alma está en funcionamiento del dinero y no del pueblo ecuatoriano y eso me duele y le pregunto usted que estuvo en la presidencia de la república que la ganó además palmo a palmo democráticamente no es difícil para un guayaquileño ser presidente mira que si hay algo en lo que yo me arrepentí cuando llegase presidente de la república porque hay personas que tú les dices tú te arrepientes algo en tu vida no no es lo mismo siempre si no yo me arrepiento muchas cosas me arrepiento del puesto Rosalía García una traidora me arrepiento del puesto presidente del congreso alarcón un traidón me arrepiento de haber puesto a Paco Moncayo un traidor desleal porque los presidentes no lo tumban ni los pueblos ni los congresos lo tumban las fuerzas armadas y la embajada de los Estados Unidos eso nos dijo hace poco Vladimir Álvarez lo mismo nos dijo bueno pues lo ha aprendido de lo que yo lo he repetido cien veces seguramente a Vladimir y en caso que no lo haya aprendido lo haya dicho por sí mismo tiene toda la razón a los gobiernos los instituyen las embajadas de los Estados Unidos y las fuerzas armadas porque en la política latinoamericana existe hace más de un siglo un matrimonio indisoluble y tal vez dos siglos entre fuerzas armadas iglesia banqueros y prensa y políticos y como la iglesia no admite segundas duxias nunca se pueden volver a matrimoniar con los pueblos no lo pueden hacer ellos son los que mandan eso es lo que yo llamo oligarquía y yo cometí un gravísimo error creer que mis enemigos y los grandes estructores del país que en parte lo eran eran mis enemigos social cristianos o yaquileños y en realidad me di cuenta que el poder real está en Quito que ahí es donde se rifa el petróleo que ahí es donde se rifa la república y nuestros políticos y aquíleños realmente comparado con esa mafia de políticos quiteños que llegaron a matar al faro que llegaron a matar a Roldós que tumbaron a Agdalaya Gutiérrez los políticos hoyaquileños pueden ser parte y sumarse con ellos pero son unos pendejos alados de esa mafia de Quito donde el 95% de los militares son quiteños donde el 95% de los monseñores son quiteños donde ya no hay casi y no tiene nada de culpa de esto Quito porque es el poder fáctico del que estoy hablando el poder fáctico lo que han venido además siendo por decenas de años pues no cientos bueno y las cosas se dieron se dio un golpe de estado y que te puedo decir yo sigo teniendo esperanza porque créeme que soy un hombre que yo en mis sueños he visto llorar a Dios pero usted es un hombre cristiano como nos lo está diciendo varias veces desde hace años además siempre ha sido muy creyente yo soy un hombre cristiano en términos de que amo a Cristo y amo a Dios y respeto algunos parámetros de la Biblia hay otros que no comparto yo por ejemplo no tomo no fumo soy un hombre sano no le hago mal a nadie soy duro nunca tomado soy duro en la palabra solamente en la palabra pero dime tú a cuáles mis enemigos políticos yo he perseguido lo he mandado a matar lo he mandado a secuestrar a robar yo no soy así mis enemigos me conocen y si hay algo que aprecio de mis enemigos políticos es el pasado aparte de la cuestión de la droga eso tuvo mucho que ver Miguel Orellana y el general Noriega ex dictador panameño ex dictador panameño y que luego fue sentenciado a 20 años de prisión así pues en Estados Unidos por tráfico de drogas tráfico de drogas porque Dios tiene esto que a mí siempre me ha puesto un ángel de la guarda si yo te contara la cantidad de gente que a mí me ha perseguido y me ha hecho daño y los males que han sufrido sin yo haber intervenido en nada te asombraras porque es terrible Dios se ha encargado siempre de mis luchas yo tengo una fe poderosa en Dios y tan fuerte la tengo que mirar tú que a Julio César todos los que lo mostraron a Julio César fueron asesinados así así fue claro así fue siempre está presente Dios en las cosas y por qué usted decía que la iglesia la iglesia me refiero a la jerarquía cuando usted se refiere a eso porque yo lo he escuchado desde hace muchos años en las cadenas radiales y todo hablar a favor de los sacerdotes de chancletas de pueblo bueno es porque yo tengo una formación montalvina y no hay un hombre que haya injuriado tanto a la iglesia como a Montalvo 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 es un escritor que es mucho más grande que Cervantes desgraciadamente Montalvo es ambatello y no es español porque si fuera español como Cervantes fuera conocido y Montalvo era un hombre decente que murió en la pobreza en la pobreza total a pesar de que Luis Alfaro lo ayudaba en las épocas que él estaba en el exilio en Francia lo ayudaba económicamente pero Montalvo tenía expresiones muy duras contra el sacerdocio contra los cardenales contra los obispos y les decía ustedes con sus grandes cordeles en su cuerpo con su pedazo de coco en la cabeza ustedes llenos de oraciones y de rodillas castadas de tanto arrollarse y rezar y de tanto comer hostia yo quiero verlos el día del juicio final ante Dios cuando Dios les diga y tú quien te mandó a adorarme quien te mandó a amarme quien te mandó a glorificarme a levantarme templos yo solamente te pedí que practiques la caridad cuando practicaste la caridad entonces un hombre que ha sido formado así a pesar de que estudié en colegio católico claro salesiano el colegio de los presidentes guayaquiles exceptuando la salle que fue presidente Correa y de quien fui su profesor tres años en la salle o dos años y medio pero no aprendió Correa bueno desgraciadamente yo fui profesor de él solamente de educación física no le di ética ni moral para que pueda desenvolverse de una mejor manera ¿no? pero el que estudió al Colón justamente o sea el que estudió al Colón tiene presidente Jaime Rolando Carlos Hula Rosemena Jaime Rolando pasó dos años porque estudió al Colón Otto Rosemena León Férez Cordero Agdalá Bucarán Azag Bucarán Carlos Hula Rosemena también sí yo creo que creo que sí Azag Bucarán presidente del Congreso Nacional Alberto Dajil presidente de la República y tantos valores políticos muchísimos valores realmente el problema de Jaime de vos es ese no estudió al Cristóbal Javeriano debió haber lanzado a su hermano que fue mi compañero de aula a Pepe Pepe fue mi compañero creo que Jorge también estudió no lo sé no recuerdo bien en realidad Jorge fue el que murió en el Sintestrán que falleció sí claro a Pepe fue mi compañero de infancia un muchacho jodido era jodido era Pepe creo que sigue siendo jodido sí así entiendo que es jodido tiene carácter fuerte buena hora es cristobalino o sea que los cristobalinos usted decía que a pesar de su formación en un colegio católico bueno don Bosco en su momento fue perseguido por la jerarquía de la iglesia creían que no era porque él estaba con los pobres bueno y Lútero y la iglesia luterana y podemos hablar tanto sobre la iglesia sí pero básicamente podemos decirle que yo soy simpatizante de los curas de pueblo esos que están en Pascuales en Daul en Novol esos que rezan con amor en realidad y que no están aspirando a llegar a ser cardinales ni obispos porque a mí me dolió mucho por ejemplo cuando llegó el Papa creo que era Juan Pablo II que llegó y yo como soy atrevido me acuerdo que lo recibió el gobierno y en esa época se había asesinado a Germán Zambrano y a Merlin Arce por parte del Partido Social Cristiano entonces a mí me tocaba el tercer puesto que era alcalde yo era alcalde estaba recibiendo las autoridades del gobierno primero le hicieron un saludo afectuoso al Papa entonces cuando se acercó a mí yo le dije su santidad este Cristo sacó a fuetazo limpio del templo tú por qué permites que te reciban me quedo mirando un poco no enojado pero no entendiendo lo que yo decía y me dio la bendición luego me puso un muy afectuoso saludo en el libro de la alcaldía de Guayaquil del que estoy muy agradecido porque el Papa Juan Pablo II era un gran Papa como también yo considero a pesar de que lo acusan de comunista o de socialista que no es una acusación ni una injuria yo en lo personal prefiero que me acusen de socialista a que me acusen de capitalista porque yo soy partidario de que el capitalismo ha creado los grandes males que existen en la humanidad y los grandes bienes de lo que sí estoy seguro del socialismo es que yo lo he seguido el socialismo desde niño y dejé de ser socialista o sea soy socialista pero dejé de ser marxista a los 32 años cuando descubrí que Marx era un miserable que golpeaba a su doméstica que le hizo hijos que mató a su hijo que no le dio el apellido que cuatro hijos se tuvieron que murir porque ellos mismos cercaron muchos de ellos es decir un miserable y era un miserable que lo mantenía a su esposa un vago que nunca trabajó un vago que nunca hizo nada por nadie claro uno lee el capital y es un libro fabuloso pero es un libro como un cuento de hadas porque nada de eso es impracticable porque yo siendo un socialista en cuanto a la repartición de la riqueza estoy consciente que el socialismo en el mundo es un fracaso total total y estoy consciente que no se trata de capitalismo no se trata de producir estoy consciente que quienes producen quienes trabajan quienes emprenden los que tienen las ideas los que crean fábricas los que crean industrias son los que generan trabajo no hay otra forma de vivir si no es con la producción que se dice del capitalismo y digo se dice el capitalismo porque realmente yo considero que no existe ninguna filosofía ninguna ideología perdón ni capitalista ni socialista yo creo que los dos son una gran mentira un pensador le preguntaron y usted que piensa del capitalismo y dijo el capitalismo es la explotación del hombre sobre el hombre y el socialismo es exactamente lo contrario o sea lo mismo lo que pasa es que el capitalismo te explota por lo menos el capital y el socialismo te explota por lo menos el estado pero los dos te explotan cuando te explotan por lo menos el capital por lo menos este invierte cuando te explotan por lo menos el estado toda la plata es para los bolsillos de los políticos que llegan al poder miren esta ridiculez de Cristina esta bárbara que llega a decir tan enferma y endiosada de poder porque el poder es una droga que convierte en idiotas un poco gente llegar a decir si yo me hundo se hunden todos quien le ha hecho creer a esta mujer que ella que ella es imprescindible para 40 millones argentinos por favor es increíble vamos a ir a la pausa comercial al regresar a propósito a Argentina le quiero preguntar al abogado Abdalá Bucaram Ortiz sobre el expresidente Carlos Saúl Menem vamos a la pausa y volvemos en el personaje del viernes este programa se transmite hoy a las 5 y media de la tarde mañana sábado a las 9 am y el domingo a las 7 am el reprise además por facebook live en Radio Atalada 680 am en nuestro también canal de youtube Radio Atalada 75 y nuestras otras redes sociales ya volvemos amigos oyentes del personaje del viernes como decíamos desde el principio tenemos el agrado de tener aquí al expresidente de la república el abogado Abdalá Bucaram Ortiz que además es expresidente de nuestro equipo para los que somos barcelonistas del ídolo del ecuador aquí don Gabriel Maurá también es barcelonista eso ya vamos a hablar al final de la la pasión del pueblo la pasión del pueblo usted tiene el anillo no? si yo tengo el anillo de Barcelona esto me lo regaló Chuchuca Pajarito Cantos el pibe Sánchez cuando yo era alcalde de Guayaquil y esto tenía una bolita de oro aquí así si pero el primer partido de fútbol en un primer puñete se fue y perdí la bolita de oro pero ahí está el anillo de Barcelona también lo tengo aquí en mi pecho porque a mí me regala el pueblo siempre dije tengo 200 estos tengo por ahí le regalan ahí está Barcelona o sea que lo lleva de corazón yo desde que nací soy barcelonista a muerte y usted jugaba buena pelota o juega bueno yo mi pasión era realmente el fútbol mi padre destruyó mi vida no lo dejó porque cuando yo mi papá murió a los 15 años se me acercó don Rómulo Viteri Vázquez Criso y un hermano mío Jacobo que era un gran atleta un extraordinario atleta y me dijeron que el sueño de mi padre es que yo sea atleta y el atletismo era amateur no era profesional entonces yo no podía pisar una cancha de fútbol pero a mí me llevaron un día ahí estaba Liga de Quito entrenando en el 68 69 yo estaba preparado para el sudamericano de Quito y me hicieron jugar 20 minutos en el equipo de Liga y metí dos goles y un día me trajeron acá en la época de Caro Macías a jugar en el Rispare un partido yo con 15 años y metí tres goles yo era un fenómeno yo era un hombre velocísimo yo era realmente un fenómeno del fútbol pero tuve que ser atleta y yo lloraba mucho porque obviamente somos familia libanesa y se respeta la palabra del padre y yo sufría mucho yo lloraba mucho a mí no me gustaba el atletismo es más yo nunca entrené producto de eso ahora después de haber jugado 60 y pico de años pelota tengo las rodillas podrías no puedo jugar fútbol me pasa lo que le pasó a Maragona Pelé claro demasiado porque todo deportista que hace deporte tan intensamente en la tierra en la piedra en el cemento en el césped la madera termina jodido con todos los huesos hay gente de 80 años que nunca ha jugado nada y te dice mira yo camino bien y corro bien sí pero no funciona desde los 50 años en otra área en cambio los que hemos hecho es deporte si funciona yo tengo 70 años y estoy pollito yo me siento que estoy pollito vea usted y que y que deporte pudiera practicar que no sea tan fuerte como el fútbol me voy a poner una una prótesis para jugar fútbol por lo menos para poder pegarle la pelota ahí jugaré parado estoy jugando basquetbol arrastrando la pierna izquierda pero también siempre he jugado a basquetbol sí claro tengo una mano fui vice campeón nacional de basquet en basquetbol también de segunda categoría pero también es un deporte que no me lo permitían porque me estropeaba los músculos ¿no? de cualquier manera tuve la suerte de ser vice campeón sudamericano en los 100 metros planos claro en Colombia en el 69 y tuve la suerte de ser el abanderado olímpico del Ecuador en las olimpiadas de Múnich que fue gracioso porque fuimos tres deportistas delgado que era para mí un fenómeno un fenómeno Jorge Mejía de peso gallo 112 libras y yo de 100 metros planos pero cuando desfilamos desfilamos 26 dirigentes y tres atletas ¿así? sí, sí y desgraciadamente el mismo don Voltaire Paladine decía ¿por qué hace tanta gente aquí? claro mi abuelito decía ¿qué hacen tantos dirigentes aquí? así es el mismo y tres tres deportistas 26 y a mí me dolió con Voltaire con tu abuelo porque un día me seleccionó para ir para el Mediterráneo de Cali fue la única época que entrené en mi vida porque me entrenó mi propio hermano durante cuatro meses y hasta el punto que logré ganarle a Jacobo la única vez que yo realmente le gané limpiamente a Jacobo que era un velocista el mejor velocista del país entonces 100 metros planos sí, 100 metros planos entonces yo estaba hecho un monstruo en los 100 metros planos y en el aeropuerto me dejan a mí me dicen que yo no puedo salir del país que yo estoy prohibido de salir y yo seleccionado y Don Voltaire tuvo que dar marcha atrás porque las fuerzas armadas impedían mi salida ¿no? ¿y por algún motivo? había una dictadura militar sí, sí de los 70 sí entonces yo me voy a Cali porque estaba enamorado de una chica colombiana que la vi en el bolivariano Carmencita Gómez y una novia creo que hice mucho que es casa ahora con un muchacho palestino en Estados Unidos no sé creo que vive no sé dónde en Dallas creo que vive en Texas entonces yo me voy a la casa de ella me recibe el papá la mamá y salgo en la mañana para el estadio y está Don Voltaire Don Alberto Gallarino claro y estaba haciendo piques de 80 metros yo fui con mis zapatos en clavo casi sin dormir estaba Don Voltaire Paladines este Alberto Gallarino Alberto Gallarino y uno que era de pesas Vallas Vallas Alberto Vallas estaban ahí entonces yo veo que está haciendo piques de 80 metros el mejor velocista del mundo de 200 metros Tommy Smith que tenía 19.8 en la época ya le han roto su récord entonces yo y que hizo el récord mundial ahí 19.8 en esa competencia entonces estaba haciendo 80 metros yo corrí calenté y me puse al mejor velocista del mundo y me quedo mirando el gringo un hombre alto parecido a Usain Bolt más elgado pero también de color como Usain Bolt como los grandes velocistas negros entonces yo me puse en el partidor al lado y le dije Don Voltaire Don Voltaire o sea que me vea yo era un niño un niño dispararon salí con 80 metros salimos con Tommy Smith y yo peché con él al llegar 8-1 eso significaba que yo estaba para correr en 10 metros y ser campeón panamericano yo en ese momento era uno de los mejores velocistas del mundo entonces Don Voltaire se puso como loco espérate mijito y llamó a general viceminante González creo que se llamaba que era gobernador del Guaya y llamó y llamó a uno de los militares y se negaron no dejaron no dejaron porque mi tío estaba deportado en Panamá y que no querían que suene el apellido Bucarán fue el único momento que entrené en mi vida y estaba yo para poder ser uno de los mejores velocistas del mundo y lo comprobé corriendo con Tommy Smith hicimos otro 80 igual y él le dijo a Don Voltaire good good el mismo el mismo como diciendo este niño que bueno claro le dijo a Don Voltaire 8-1 y Don Voltaire en 80 metros significa 10 flau 10-1 en 100 metros en las épocas estamos hablando hace 50 años estamos hablando hace más de 50 años claro era una marca extraordinaria pero así es la vida y entonces bueno volvamos con el tema me preocupa los 25 minutos a ver vamos el tema de Menem y la convertibilidad usted fue buen amigo de Carlos Saúl Menem y nos decía hace poco en la parte anterior que Cristina Fernández obviamente es una delincuente ahí no se trata que si es de izquierda o derecha es una delincuente claro no tiene que ver con la es como el caso de Trump aquí se roba 700 documentos que no los ha desclasificado del gobierno nacional que tienen que ver con problemas de armamento y tiene que ver caramba con armas nucleares y encima de eso intentó en un golpe de estado o sea sencillamente ha cometido un delito no importa si es un buen o mal presidente son delincuentes es así de sencillo estas mujeres es que el poder endiosa a esta gente y la gente se cree imprescindible Simón Bolívar decía creo que fue Simón Bolívar yo cuando no me acuerdo que dijo alguien yo digo Pitigrilli dijo porque así todo el mundo oh Pitigrilli todo el mundo lo acepta pero dijo Simón Bolívar no hay imprescindibles en el mundo el cementerio está lleno de gente imprescindible esta mujer dice una locura no van por mí van por ustedes van por el salario básico pero si están viviendo en la mierda en Argentina en la mierda han hecho mierda Argentina la han despedazado no solamente ella también Macri que fracasó totalmente entonces no importa si el gobierno de izquierda y derecha fracasan porque no tienen talento y fundamentalmente porque no tienen rostro humano Carlitos Menem es mi gran amigo porque él además es sirio y tenemos una familiaridad ahí como paisanos árabes y él me quería muchísimo a mí me protegía él se indignó cuando fue a Largón a visitarlo dijo usted se robó el poder ¿qué hace aquí señora? y la gente no sabe eso no sabe eso se lo dijo usted es un golpista lo humilló ah fue en Largón y fue el primer presidente que me recibió después del golpe de estado a mí con Menem hablábamos mucho él me iba a ayudar para que Batistuta venga a Barcelona y la convertibilidad no nació porque yo vi a cabal lo que hizo la convertibilidad no yo el año 1988 en la segunda vuelta con Borja yo plantee la creación del Roll 2 una moneda uno a uno con el dólar con la finalidad de dolarizar la economía y tener una moneda fuerte a la vez en el 88 claro lo que pasó fue que cuando vino Cavallo yo quería apurarme y Cavallo me convenció que no o sea no él quería apurar es la inversa él quería apurar él quería hacer lo que yo lo haga ya pero estaba en 3.700 sucres un dólar entonces yo como como iba la gente a dividir 3.7 no iba a poder comprar una Coca-Cola pues como dividía en 4 partes en 5 partes 3.75 o 70 no lo iban a entender no tenían que tener una calculadora entonces dije no aquí la única forma me dijo él es de que hagas una evaluación del 8% y lo hablé con Alberto y con Roberto y ellos dijeron si se puede hacer una evaluación dije no yo no puedo golpear al pueblo mejor vamos evaluando la moneda 1 o 2 sucres diarios hasta llegar al mes de junio que llegamos 4000 a 1 y hacemos 4 a 1 y luego 1 a 1 en lugar de hacer una evaluación de golpe golpeando al pueblo claro yo iba midiéndola pero no me imaginé nunca que me iban a tumbar hoy me arrepiento debí haber hecho la evaluación en ese momento y bueno íbamos a soportar un poco con los costos de los productos pero nadie discute el manejo soberbo de la economía de Bucarán porque yo soy el presidente que creo que más he sabido de economía tanto es así que el señor León Roldós Aguilera que me desprecia me detesta que nos saludamos por educación él llegó a decir en televisión Ecuador tiene que ser manejado con una economía como la que maneja Bucarán tiene que ser sin equipo económico y manejar la economía como lo hacía Bucarán usted lo imita bien pero si Bucarán si la Bucarán por la estética de poder o sea que por la estética del pueblo yo soy guapo este man es feo feísimo que estética de poder claro se refería a que bailaba que tocaba rock and roll que jugaba fútbol y esas cosas que comía con las manos como esa vez con Fujimori entonces y es que el puño hay que comelo con las manos por favor como la guatita hay que comelo con cuchara mira para que tú sepas hace 200 años era una falta de educación comer con sin las manos fue la reina Isabel que hace cuatro siglos la reina Isabel de la época metió a este mundo los temedores los cuchillos las cucharas pero cuál es la diferencia de un temedor que tiene unos huequitos con una cuchara que no lo tiene la cuchara agarra más pues el arroz con fréjol te agarra de verdad pues un bolón de arroz el temedor se te va por los huequitos te queda y por último te puedes atincar con el temedor en la lengua la verdad es que debe haber sido que se le ocurrió a alguien como a la reina Isabel desgraciadamente yo desprecio este tipo de las normas de Carreño cuando yo llegué a la presidencia de la República me pusieron 16 cucharitas cucharas temedores cuchillos por favor a mí me basta con temedores y cuchara yo sé perfectamente comer con los 16 pero me parece que es ridículo la verdad que sí pero las normas de Carreño dicen lo contrario por ejemplo como que no puedes meterte un palillo de dientes ante la gente cuando estás comiendo oye pero si tienes un problema en el diente y se te cruza un arroz y te está molestando no puedes ni hablar lo natural es que tú coges y te saques el arroz con el palillo de dientes pero eso es una falta de educación de acuerdo a las normas de Carreño entonces yo en realidad no soy muy partidario de las normas de Carreño las normas de Carreño enseñan que uno tiene que dormir con con unas buenas pijamas yo en realidad duermo en calzoncillo a veces duermo desnudo y no tengo ninguna preocupación porque estoy en mi cuarto encerrado no le hace frío con el aire es decir no no yo me pongo mi buena colcha duermo helado y estoy hecho tranquilo entonces y además que eso no me quita pues lo talentoso porque si hay algo que todo el mundo puede tener es inteligencia pues cualquier idiota que lee es inteligente cualquier hombre que estudia para médico para abogado ingeniero es inteligente por supuesto que yo soy un hombre formado académicamente pero no hay nada mejor que ser formado por los libros por la literatura de la vida yo soy un hombre que producto de los veintipicos veinticinco años de exilio que tuve yo no me he podido leer menos de diez mil libros pues entonces obviamente aquí en este país no hay ningún político que pueda tener la capacidad intelectual mía pero ser inteligente es una fuerza profundamente limitada porque la inteligencia te puede dar conocimiento sabiduría malicia pericia picardía pero toda la inteligencia del mundo a ti no te da pues una lágrima ni te da una risa ni te da piedad ni te da amor de misericordia esos son valores del alma por eso el gran conflicto milenario de quinientos años antes de cristo entre Sócrates y Platón entre entre Sócrates y Aristóteles Platón y Aristóteles Sócrates y Platón racionalistas Aristóteles emocional era partidario de los sentidos claro o sea Sócrates decía que un hombre que un perro que un caballo si tenía la forma de un caballo era un caballo y Aristóteles decía no si un caballo laere y levanta las patas para orinar es un perro claro o sea a mí se me siente un gato delante mío me dice cómo está buenas noches si no es un gato pues un hombre es un ser humano entonces yo soy un hombre que prefiere la inteligencia emocional de Aristóteles a la inteligencia académica que cualquiera la tiene de los seres humanos o sea aristotélico aristotélico hay que ser hay que amar a la gente perdonar sobrellevar esto mira si yo no hubiera perdonado a mis enemigos si yo no reconociera los valores mis enemigos que los reconozco yo estaría muerto por ejemplo para mí Ferez Correa era un fenómeno político una derecha un tipazo y me hizo cosas malas y cometió delitos en contra mía me robó la alcaldía me robó la presidencia pero era un hombre de palabra y honores el único político con el que yo he hecho pactos que los ha cumplido como un señor igual que yo y que él reconocía que yo era un señor en el acuerdo de los pactos ya nadie cumple la palabra usted no puede negar que el señor de voz pues un joven inteligente un señor inteligente un trabajador apasionado organizado esos son valores definitivos del señor de voz que yo piense que no los merece porque no se ha comportado como una buena persona es otra cosa pero nadie puede desconocer eso porque nadie puede desconocer que Correa habla rápido y fácil es simplemente inteligente pero no tiene talento ¿por qué? porque comete muchas imprudencias comete muchas mentiras habla en favor de una cosa cuando le conviene y después habla en contra de la misma cosa porque no le conviene entonces lo importante es que el Ecuador necesita un líder que ame un líder que tenga corazón no es lo que está pasando con este gobierno que el principal problema es que es un gobierno inhumano ahí no preocupa eso es inhumano porque no le preocupa la salud no le preocupa la educación no le preocupa las enfermedades en las calles aman el dinero mire la delincuencia si hay algo que la gente no sabe es que los pobres los pobres y el pueblo lo único que quiere es que lo traten como el dinero con el amor que los políticos tratan al dinero con ese amor quiere que lo traten ¿por qué? ¿por qué? porque para el hombre le piden como te dije visa, pasaporte, cédula pero el dinero en cambio no tiene fronteras viaja fácil se llama lavado de activos actualmente el pueblo quiere que lo traten como el dinero con el cariño con el amor que tratan al dinero que en vez de pagar el 30% de la deuda que están pagando todos los días religiosamente ese 30% lo mandan en educación ¿a quién beneficia el 30% del pago de las deudas? a cuatro nalgas blancas extranjeras a los temedores de deuda nacionales a diez mafiosos de una deuda ilegal impúdica inmoral que tiene que ser renegociada y por eso hay que tener pantalones y capacidad mientras a Bucarán le pusieron metralla en la cabeza a sus nietos lo filmaban ponían semi desnuda mi nieta filmándola mi esposa en paños menores un irrespeto una mujer de la tercera edad una sarte embajaderos y respetuosos que han inventado cosas que buscarán que los buscarán mataron a Ruales ya saben quienes mataron a Ruales ¿por qué no lo aclaran? ¿por qué no dicen no fue Bucarán? no lo dicen ¿por qué no dicen que Bucarán mató a la israelita? ya saben que no fue Bucarán que fue el propio israelito amigo de él que lo mató que está en la fiscalía ¿por qué no lo dicen? no fue Bucarán ¿y usted qué opina al Consejo de la Judicatura a propósito? eso es una perdón una caterva de pillos inmorales a mí ellos cuando presidía la Maldonado me crearon un tribunal de juzgado para anular una nulidad que yo había conseguido en mi juicio para anular un sobrecimiento y me tienen en juicio todavía por un juicio pero que da risa mira Andrés la fiscal general de la nación mentirosa y entregada a la Romo declaró en la casa de Bucarán no se encontró solo una pistola se encontró de más medicinas de las mismas que hay en el hospital Maldonado dijo así hoy en el juicio se comprobó que no hay una sola medicina que eran mascarillas no había medicinas ninguna pero ella le mintió al Ecuador ¿por qué no aclaran que ha sido mentira eso? y entonces nos meten en delincuencia organizada por comprar medicinas hay una delincuencia organizada sin el jefe de la delincuencia organizada o sea eso legalmente es una burrada jurídica no tienen caso en el otro caso me cogen 10 piezas ahí de barro que valen 3 dólares eso es decir lo de las arqueológicas y al siguiente día salía Borja hablando en televisión con 400 de las piezas culturales de verdad y a él no lo llenaron que eran piezas culturales ya se comprobó la propia Casa de la Cultura y los especializó en la materia que esas son unas piezas de barro que viven en el mercado y que no son culturales de nada ni pertenecen al Estado pero eso no lo aclaran y por una pistola con permiso que estaba a nombre de mi yerno Selin Dumani que no lo pudo renovar porque murió y él cumplió con la ley de las Fuerzas Armadas que dice que la pistola tiene que ser guardada en un lugar de la casa él la guardó por esa pistola me acusan a mí de traficante de armas químicas nucleares ideológicas pero si en este país apenas podemos hacer horquetas para tirar piedras que carajo armas nucleares y además que el tráfico de armas no se puede dar sino entre Estados pues y necesita permiso de la NASA pues una cosa tan estúpida pero así quisieron enterrar a Bucaram por eso vuelvo a los espacios radiales para decir verdades que la prensa calla y es que nunca lo ha querido la gran prensa nunca me quiso la gran prensa ni a Zack Bucaram ni a Jaime Roldós siempre lo dieron a un buca que era un patán un salvaje le impidieron ser cambiado a otro presidente de la república silenciaron el asesinato de Martín Jaime yo descubrí que fue un asesinato y no están presos los asesinos no están presos los asesinos nosotros nos han hecho mira a mí me han hecho todo el daño posible que se le puede hacer a un ser humano sin llegar a matarnos y esa es la verdad y claro vienen las persecuciones porque las persecuciones y los exilios no son más que lecciones de lo inevitable tú no puedes hacer nada cuando alguien quiere perseguirte como la Roma y Moreno y formaron tal escándalo lo que me duele es que es en el gobierno de Lazo que se mantiene la represión y es en el gobierno de Lazo que me robaron mi partido el delincuente de Enrique Pita a mí no me han quitado la visa lo que me han dicho es que yo no es deseable mi ingreso a mí no le han quitado a mí no lo que me han dicho es que no es deseable mi ingreso a los Estados Unidos por los actos de corrupción del 97 aplicando una ley del año 2008 que dice que los presidentes que se han descubierto que sean corruptos se les quitará el derecho a entrar a los Estados Unidos o sea me hacen aplicar una ley con efecto retroactivo pero mientras tanto si yo era corrupto en el 97 ¿cómo así viajé 50 veces a los Estados Unidos y me hicieron 10 intervenciones en el corazón? ¿lo intervinieron en qué año fue las intervenciones más o menos que le hicieron en Estados Unidos? a mí me me intervinieron desde el año 2000 desde el año 2010 desde el año 2010 y viajó viajé y la ley estaba la ley estaba vigente y ahora la hace aplicar este embajador con efectos retroactivos por el odio de la Romo que es un agente de la CIA por el odio de Moreno que es un agente de la CIA pero que el presidente Lazo conociéndome a mí sabiendo quién soy yo conociendo a mi familia porque me lo ha dicho personalmente que sabe que somos hombres honorables que no haga nada que guarde silencio eso a mí me tiene realmente indignado y su salud que es el tema veo aquí en la posta que dice la posta que usted ha manifestado que no va a poder ir a Houston porque justamente no claro y nadie me da permiso para salir no hay un juez que me dé permiso para salir o sea no puede ir a Bogotá no puede ir a Bogotá ni puede ir a Perú ni puede ir a Panamá a operarse donde hay buenos centros por suerte está aquí el doctor Ayón quien es un gran médico ah lo he escuchado y me he permitido me voy a permitir traer a mi médico panameño para que me asesore me oriente antes de la operación que voy a hacer objeto porque seguramente tendrán que hacer un cateterismo porque da la impresión que tengo tapado los estén y tendrán que cambiar de marca paso y si estoy preocupado porque honestamente pienso que una enfermera que me odie porque han dicho tanto y buscarán pueda causarme algún daño le preocupa pueda excederse en la apuesta de yo que sé de la anestesia supóngase y quedas de cerebrado y quedas idiota que es a propósito de eso yo no sé por qué Dios en su grandeza a este Moreno a esta Romo a este Eduard a este delincuente de de Guatet yo no entiendo por qué no les aumenta unos grados la cefalía mental que tienen para convertirlos en idiotas definitivamente así que puedan vivir en paz con Moreno al principio se llevaba bien bueno me llevaba bien pero no le gustó el hecho de que yo comencé a reclamar porque la gente estaba muerta en las calles pues en la pandemia eso es verdad y la responsabilidad aunque tú no creas de que a mí me enjuicien la tiene un programa que hice con tu hermano Eduardo en 99 a partir de ese programa que hice denunciando al gobierno que no tenía gente calificada para poder combatir la pandemia en ese día al siguiente día la señora Romo le dijo a Moreno que había que perseguir a Bucarán para tapar el pago de la deuda externa que iba a venir adelantada del año 2020 y que iban a pagar ellos adelantados 1.400 millones de dólares y la incapacidad de los muertos entonces usaron el apellido Bucarán para desviar la atención y crearon un espectáculo un circo alrededor de una pobre familia es que a mí siempre me han tratado como el pueblo con desprecio siempre me han despreciado y yo lo sé nunca me sentí bien en las reuniones sociales si no fueran amigos míos hoy estoy con la voluntad no de llegar a la presidencia porque a nadie le deseo yo esa maldad de ser presidente de la república pero estoy con el deseo de formar un verdadero partido sin gente tan traidora ni leal ya ahorita no existe la lista 10 ahorita no ahorita no pero me lo quitaron en el gobierno de de lazo y que no haya un ministro de relaciones exteriores carajo en el gobierno de lazo que le diga al embajador de Estados Unidos señor usted se está restriendo un expresidente de la república usted no puede hacer declaraciones políticas en nuestro país venga que queremos conversar con usted es lo mínimo que hubiera hecho Fuerza Cordero Cualquiera de estos presidentes que tienen cierto grado de categoría pero el presidente lazo dejó que humille a mi familia y él si puede viajar a Houston a tratarse el párpado en buena hora pero yo que me he tratado mi corazón 12 años en Houston no puedo estar con mis médicos y eso es muy importante porque ellos conocen mi corazón conocen su corazón y conocen todo el caso así es desde el principio realmente eso nos deja hondamente preocupados aquí hace falta un poco de humanismo hace falta de conocimiento en materia económica aquí se trabaja solamente para pagar deuda externa aquí cuando hay los factores de producción del país para que se trabaje no funciona si usted habla de exportaciones no están en el nivel que deberían de estar porque no hay apoyo a la agricultura sale de la agricultura a la agricultura le dan solamente el 0.5 el 1% de inversión mientras la agricultura produce cerca del 10% del producto interno bruto de la nación aquí no hay construcción porque nadie quiere construir son altos los salarios para el constructor ha subido todo entonces la gente no tiene capacidad de seguir levantando edificios ciudadelas que no sean 4 o 5 empresarios que conocen el negocio no hay capacidad para el emprendimiento aquí en el turismo somos una basura no se ha hecho nada no hay un programa no hay un plan el presidente de la república no está capacitado ¿cómo es posible que Panamá que tiene 4 millones de habitantes tenga un ingreso anual de inversión extranjera de 3 mil 500 millones de dólares con 4 millones 700 millones 700 millones deberíamos de tener 15 20 millones 15 mil millones de dólares de inversión con relación a los habitantes de Panamá Panamá tiene 4 o 5 veces más inversión que nosotros extranjera no tienen petróleo nada y no tienen petróleo no tienen banano no tienen camarón no tienen cocua no tienen nada solamente tienen el don de gente y políticos más honrados que los nuestros porque todos los presidentes de Panamá que entre ellos se cuestionan son honradísimos comparado con inactitud de los presidentes ecuatorianos esta tierra que es tan rica desgraciadamente en nuestro país el sol es aristocrático y este es un gobierno aristocrático el sol nunca sale para los pobres nunca sale para los pobres entonces yo que soy un defensor de los pobres tengo que enojarme con el tema del desgobierno y de la falta de humanidad para culminar el personaje del viernes con el expresidente Abdalá Bucaram hablemos del tema Barcelona que dijimos que para el final usted fue presidente de Barcelona dijeron es más lo contrataron a Maradona en esa época iban a traer a Batistuta ¿por qué Barcelona es esta pasión popular? bueno es un caso raro porque te quiero decir que Barcelona es el equipo más amado en el mundo porque cuando Barcelona de España juega en Sevilla el estadio está lleno de la gente de Sevilla cuando Barcelona de España juega en Madrid el estadio está lleno de la gente de Madrid y así en todos los pueblos aquí no yo vi el último partido de Barcelona en el oro y todo el estadio estaba lleno de gente de Barcelona Barcelona es el único ídolo que es ídolo nacional en toda la república en todos lados si Liga de Quito dejara entrar en el partido Barcelona Liga de Quito se llenaría todo el estadio con gente de Barcelona Barcelona es ídolo en Cuenca en Quito en Portoviejo en Manta en Machal en todos lados es un caso y un fenómeno que a veces yo no lo logro entender eso no pasa con el Barcelona España va a Madrid son todos el Real Madrid no pasa con ningún equipo del Manchester United no, no salen de su ciudad y son otros los equipos los favoritos esto lo conversábamos siempre como un fenómeno raro que decía Omar Antonio Quintana Vaquerizo en Melexista Ferezcoldero René Atele Cuesta Caputi yo lo vacilaba así Omar Antonio Quintana Vaquerizo Ferezcoldero René Atele Cuesta Caputi y él me decía yo mismo este presidente lindo marcito siendo un emelecista él reconocía que lo de Barcelona era un fenómeno raro y te quiero decir una cosa esto es una cosa que se ha incrementado en los últimos 25 o 30 años si se ha incrementado es una cosa claro que hay la historia de Chuchuca hay la historia de la chilena de Panor que Perico León que Alberto Spencer tantos jugadores que Lecaro que Jani y Macías pero es un caso inédito el amor por Barcelona yo esto lo asumo a la profunda pobreza que hay en la patria los pobres siguen siendo barcelonistas entonces lo encuentras como un desahogo sufres toda una semana no tienes para comer al siguiente día tienes que salir a las 5 de la mañana al trabajo estás desesperado y Barcelona gana 1-0 y a las 8 de la noche llegas a tu casa alegre lleno de vida ganó Barcelona 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 es la única ilusión para un pueblo es el alimento espiritual para la patria Barcelona salva a todos los gobiernos porque cuando Barcelona gana la gente vive feliz aunque esté en la pobreza así que se ilusiona la gente barcelonista es el hombre este que se suicidó en 1998 pidiendo el retorno de Andalá así que yo no pierdo la esperanza Andrés en algún momento coayuvar a salvar este país porque me he propuesto hablar nuevamente porque estoy desesperado de ver la incapacidad de ver que fiscalizan unos mamarrachos gente que es corrupta de ver que salen libres narcotraficantes y negociados con la fiscalía del país esto está podrido esto está podrido el consejo de la judicatura es una mafia los señores Murillo y Murillo son unos malagradecidos inclusive con quienes nos nombraron Juan José Murillo y el señor Fausto Murillo son delincuentes que dan órdenes en los procesos de Bucarán para que los jodan a Bucarán y son tan caraduras que no son capaces ni siquiera de querer escuchar nuestra versión esto es una masa los están enjuiciando estos días políticamente el domingo los llamaron es la sesión ojalá que el Congreso Nacional los vote es lo que yo espero muy bien queremos agradecerle al abogado Abdalá Bucarán Ortiz primero por venir acá a la radio segundo por estar este tiempo en el personaje del viernes y especialmente porque todos nuestros oyentes puedan escucharlo verlo también después como usted mismo decía de un año y pico que no había estado en entrevistas muchas gracias Andrés con mi sueño y mi deseo de que los políticos ecuatorianos dejen de ser polifemos ese gran cíclope de la historia que quiso matar a Odiseo Odiseo nos enseñó de que los políticos no pueden ver con un solo ojo no pueden ver solo con su bolsillo no pueden ver solo sus intereses para gobernar y para vivir se necesitan de dos ojos y no marginar ni al pobre ni al negro ni al cholo ni al indio que viven sin esperanzas sepan ustedes ecuatorianos que vuelve la esperanza de los pobres hablar a los medios de comunicación social porque Ecuador necesita de gente capacitada y con experiencia si yo pudiera hablar de los sucesos en mi vida y entrar a las anécdotas en mi vida se asombrarían como conocerían la baja moral y la baja capacidad de muchos de los políticos que parecen señores en los medios de comunicación social Dios salve al Ecuador de las mafias políticas muy bien gracias nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con la programación regular del sistema Emisoras Atalaya recuerden que este programa se transmite hoy a las cinco y media mañana se reprisa a las nueve de la mañana mañana sábado y el domingo a las siete am y obviamente a través de nuestras redes Facebook Radio Atalaya C80M el YouTube Radio Atalaya 75 volvemos luego de la pausa chao Masha Radio Atalaya 75 Radio Atalaya 75